Bueno, 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 soy Chus, Chus, Chuente Y aquí tenemos otra cita en breve, Dani ¿Otra? A ver Te vas a ver borrado, que lo sepas Bueno, bueno, pues vamos a ver si le gustan más citas La verdad es que bonita va a ser esta cita Muy sexy ella Pues no, nunca sabe, nunca sabe Pero bueno, vamos a ver si se lo es caro Si el amor llama tu culpa Abre el hablo, te lo pienses más Sentirás ilusión, una nueva emoción Te harás oír Lo que necesitas es amor Hola Hola ¿Hablo con un robot o con una persona? Soy persona, soy mujer ¿Qué pasa? Ah, vale, vale Soy mujer, aunque no parezca Está vacilándome ¿Tu nombre es? Soy Soy Chelo Chelo Charcía Chostés Soy muy sexy Uh, muy mayor para mí, ¿no? Ya, ya, pero me ahorita es el programa O que agregue mucho Tener ayer y todo eso Soy vicioso a vosotros Bueno, bueno Yo me que tengo parada Comparida Con Vamos Con el mundo mental Bueno, a ver Dime algo que Me deje con la boca abierta ¿Quién habla por ahí Que tiene una voz de pito Que no puede con ella? Lili, Lili Bueno Eh Yo Te voy a decir algo Que te pondrá Quizá Cachondo O no Tengo Tetas Bastante grandes Bastante grandes No hay fe de ello Te has fe, te has fe Si no te lo he enseñado Todavía No, pero a ver No parecen pequeñas precisamente Tamaño 520 Bueno Eh Bueno Si regresas Si regresas A los adultos No lo crías como tú Crías De mierda Pues nada Lo nuestro no puede ser Lo que necesitas Es amor Lo que necesitas Es amor Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Vamos a ver Que le ha parecido A Lili Me ha parecido una mierda Porque ha sido muy corta Joder Y eso que ¡Lesbio no! Pero ella Se casó con un maricón O sea que No lo entiendo Será porque parece Muy femenino Pero con mi voz Tan femenina Puedo pasar por ¡Hembra! ¡Has tenido un pechote! ¡Chelo! Ven que te voy a hacer la tijera Y bueno 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 Entonces no será antes No podía ser No podía ser Lili Pues bueno A ver si hay otra más Venga otra 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 De vuelta Claro Ahora mi voz Espera Vamos a ver Que ponga Sintonía Y eso Venga va